Leopoldo López, coordinador nacional de Voluntad Popular, inauguró en Zulia la sede de su movimiento político como un centro de formación de líderes de las comunidades. Leopoldo López indicó que lo más importante para Voluntad Popular es defender el voto el próximo 26 de septiembre. Llamó a los venezolanos a pensar en el futuro del país y su gente. Es fundamental que nosotros tengamos liderazgo, que tengamos diputados, que defiendan las regiones, que defiendan el pueblo, que defiendan la constitución y que defiendan la búsqueda permanente de la calidad de vida. Leopoldo López asegura que en el país hay un sentimiento de cambio que se sentirá en la Asamblea Nacional, pero para eso hace falta el voto de la gente, por lo cual invitó a todos a ejercer su derecho por una Venezuela mejor.